Bueno, como les acaban de comentar, el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus se reunirá por la tarde, por lo tanto hoy vamos a hablar de la evolución de lo que se estuvo haciendo desde ayer por la mañana hasta hoy, me entiendo que a lo mejor será un poco más breve que otros días la presentación de hoy. A día de hoy tenemos 13.716 nuevos casos en total acumulados en España de coronavirus, 2.538 nuevos respecto a ayer. Esto implica un 18% de incremento que viene en la línea de lo que observamos también ayer, que estaba en torno al 17,7%, en torno al 18% y que está por debajo de lo observado en las semanas anteriores. Pero, como saben, ha habido algunas pequeñas modificaciones en las definiciones de caso que hacen que esta observación se tenga que valorar con mucha prudencia hasta dentro de al menos dos o tres días. Pero siempre es bueno que haya un descenso en la progresión, en la tasa de incremento diario de casos. De estos 13.700 casos tenemos 558 fallecidos, desgraciadamente, que por comunidades autónomas tienen una distribución desigual que ahora pasaré a comentar brevemente. Tenemos también 774 casos en UCI, es decir, casos graves, y los hospitalizados son de 5.717. Es una tasa de hospitalización global del 42%, lo que implica que el resto de los casos o se han curado, los curados hasta ahora son 1.081, o han fallecido, o están en tratamiento domiciliario y, por lo tanto, son casos leves. Es decir, tenemos menos de la mitad que estén todavía hospitalizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!